Hola amigos que tal y bienvenidos a un nuevo video de Jugando Duro, bienvenidos esta vez al buen Sky, niños de la luz y ya está disponible la segunda misión, donde está? donde está? ah está ahí, no le veía, entonces vamos directito a eso regresa con el espíritu de la colisión en el valle del triunfo hacemos TP porque nada que pereza ir por el camino largo, además aprovechamos que tenemos esta cosa que nos activaron desde hace varias temporadas y vamos a ver la segunda misión escucha los recuerdos de este espíritu en el bosque escondido ya saben la canción probablemente esté muteada acá en youtube pero si es que la quieres ver igual lo que voy hablando porque también creo que se me mutea a mí también en facebook ahí si esto me sale completito, ahí no se mutea dejar hasta el recuerdo de este espíritu en el bosque escondido vamos para allá es de aquí ah y miren miren mi nuevo mi nueva ropita como está estamos estamos facheritos una voz te guiará en este viaje, no la escucharás si quitaste la música del juego entonces ya saben si es que quieres de ahí escuchar que tal como está pues ahí ves igual quizás tal vez no se mutea acá pero si se mutea pues en facebook está completo mismo nombre igual en la descripción siempre está el link por si necesitas sigue la voz a través de los recuerdos del espíritu a ver vamos enfoquémonos también en el espíritu que la otra vez la última fue súper triste miremos y justo es mira el que estoy puesto es el que estoy puesto o sea de la ropa con el que está mira que está pasando están como minando y y y y y y y y Gracias. 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 Y aquí qué? A? cómo? Está en contra de los bichos estos. No me interesa del final. Y van viajando en el barco Porque Eso también creo que me fijé Que los Los otros niños de la luz Como que no pueden volar, ¿no? Por eso cuando se caían Se morían Y se volvieron espíritus Mira, ahí están Qué épico Y cuando Dijeron lo que va a ver el concierto Ni siquiera así, si se me escucha Si estoy muy alto o está muy alta la música Pero Va a estar épico O sea, solo pasando esta canción así Es con Aurora Ahora que se escuchó Otro recuerdo Luego me lo voy a volver a ver O sea, me voy a ver mi propio videíto Voy a prestar más atención A los espíritus Que ahorita es como que más Es la primera reacción Y Más es como disfrutar la canción Disfrutar ahí todo Todo La misión Regresar con Aurora Era, ¿no? Vamos Modo fácil Vamos a ahogar Y de ahí nos vamos a Lo mismo que hicimos en el inicio Vamos para acá Aquí Regresa con el espíritu del coliseo en el valle del club Veamos la segunda Ahí va Me da expresión Ah, claro Eso era lo que nos dieron la otra vez también Cumplice Este espíritu ancestral Ese es el justo del que tenemos Ya, sí Ah, otra cosa Tengo también Con esto ya completaría El espíritu Justo el que estamos viendo Y tendría mi primer corazón De temporada Vamos al final también Para los que se quedan Hasta el final Comprar Con el corazón Lo Va a quedar O sea, al final de temporada El coliseo va a quedar Totalmente diferente Dame la expresión ¿Cuál es? Y en 13 días es la siguiente A ver, entonces vamos a ver Oh, ¿y tú qué? ¿Por qué estás así verdecito? Ah, para comprar Uh, pero todavía no tengo Ya, ya voy a comprarte Loco ¿Cómo te llamas? Minero consciente Claro Va a decir El buen Hay que ser mineros Vamos a hacer entonces ¿Cómo es? Ya está haciendo el calmito Más o menos Es así Nivel 1 Ah, está marcando Es así Nivel 3 A ver Y el nivel 4 Debe ser con Movidas Ya Qué bonito O sea, cuando sea Ahí el concierto Y vamos a estar así Todo bailando Todo Todo facheritos Creo que la misma coincidencia Que logramos Justo desbloquear Este espíritu Cuando tocaba este A ver Me voy a poner así Por si acaso Para una miniatura Oh Claro, no Porque allá está Aurora Podríamos ponerme así Puedo ponerme así O podría ponerme Ahí Bueno Regresémonos a ahogar Compremos esto Y de ahí ya terminamos Esta misión Me falta una Entonces No necesitamos hacer una misión Choclas con amigos Y con amistad Están fáciles Pero también tenemos el regalo Compramos Ah, que todavía no tengo A ver Este es Ahí estamos Buen minero Y compramos El siguiente es el traje Vamos a ver Cómo nos queda Ahí estamos O sea A mí me queda Un poquito raro Pero Estamos Vapos Estaba mejor Como estábamos Pero voy a dejarla así Solo por Para que vean Que ya estamos Nivel Nivel Otro nivel Bueno gente Espero que se hayan entretenido No se olviden De dejar Sus Leques Si quieren Bueno Sky siempre va a ver en este canal Siempre Siempre Igual Dejen sus likes No sean Ratatouilles Eso Su comentario Qué tal le está Apareciendo esta temporada No le digo que se suscriban Porque no subimos solo Sky Y puede que digas Ah, pero es que a mí me gusta solo Sky Yo vengo solo por el Sky Que a mí me gusta el Sky Y entonces No Si es que eres de esos No te suscribas Si juegas también otro tipo de jueguitos Pues tú sí Suscríbete Porque como les digo No subimos solo Sky Sino otros jueguitos también Y Eso Si estás en Facebook Comparte Pero si es que eres de como les digo De los que juegan otras cositas Tú sí Tú sí Suscríbete por favor Tú sí eres de los míos Tú sí eres de los duros Y hablando de otros jueguitos Hola El Hoy es lunes Hoy sale la misión Entonces no va a haber videito Pero a partir del próximo lunes Vuelven los días de Mieditos O sea no mieditos O sea Quería aprovechar justo que es como Halloween Para hacer esto Bueno Justo la misión Gracias loco Entonces Eso O no sé Quizás si en la tarde suba el El de Una recopilación del jueguito Que quiero hacer Que son Vuelve Es uno que ya ha estado aquí en el canal Los lunes igual Lo que sí va a haber es el directito en Twitch O quizás lo suba en la tarde Pero bueno Espero que sea entretenido Y hasta la próxima gente Nos vemos Chao A ver me voy a despedir con mi Uy no es este Con este Ahora sí Nos vemos Chao Dale like y suscríbete A ver me voy a despedir con mi